O sea, era un calvario esa mujer, güey. No, 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 no. Que ahorita me ama y nos hablamos todo el santo día. Pero es que, bueno, es una persona malcriada. Es un personajazo. Es como una niña chiquita. Sí, es una niña malcriada, así le digo, ¿no? ¿No saliste loco? Salí, sí, un poquito. Salí bien, muy contento. Aguantando tanto, mona, te vi. Aguanté muchísimo. Cosa que nunca pensé que iba a lograr, pero... Mucho. Pero se logró. En segundo lugar. En segundo lugar. Pero dices, entré y no pensaba. O sea, ¿qué pensás? ¿Que ibas a entrar de rapidito? Yo pensé que iba a entrar dos, tres semanas y salía. Ya. Ya, quedamos bien. ¿Y cuántas semanas estuviste? Trece semanas. Trece semanas. ¿Y pudiste poner tu vida en pausa total trece semanas? Pues llevo tres días, bueno, como una semana que salí, pero estaba en programas y esto. ¿Qué te sorprendió de haber salido? ¿Que nada cambió? ¿Tenías miedo de entrar? Eso es muy cierto. Nada cambió a mi alrededor. Yo cambié muchísimo. A mí me salió una versión, no sé, ahorita estaba nervioso de entrar al programa. Me salió como una parte muy inocente del niño que tenemos todos dentro, de esa inocencia que vas perdiendo conforme te vuelves adulto, que pierdes la capacidad de impresión. Y otra vez todo me emociona y me pongo nervioso y me gusta eso. Y salió una mejor versión de mí, obviamente. O sea, el Salvador que conocieron hace un año, ya no digas tres, ya definitivamente no soy el mismo. ¿Más vulnerable? Mucho más vulnerable. Entonces, con mis papás platico, platico que me la paso con ellos y me pongo a llorar como Magdalena. De repente me salen lágrimas aquí y allá y mi mamá se ríe y me dice, ya, espérate, ya está fuera. Le digo, mamá, pero es que no sabes esto y el otro. Me volví súper sensible. Sí, ¿sabes qué me pasó a mí cuando también Big Brother, cuando se hizo aquí? Claro, tú estuviste. Me pasó. ¿Tú ganaste, Galí? ¿Eh? Yo gané el primer VIP. Yo gané el primer VIP. Yo gané el primer VIP. Me acuerdo. ¡Wow! El primer VIP. Por eso me acuerdo mucho de ese encierro y de lo que estás diciendo. ¿Y cuántas semanas? No, estuvimos nosotros como mesialgos. ¿Se acuerdan que fue la primer versión del VIP? Me acuerdo. Era como un experimento. Seis semanas, sí, claro. Un experimento con los conocidos, ¿no? Y yo me acuerdo que llego a Vida TV y yo siempre me sentaba en las juntas, en una silla. Estaba yo aquí, Sandarte y así, ¿no? Entonces yo ese día llegué y cambiaron los lugares. Y cuando cambiaron los lugares fue de... Claro, amor. ¿Pero por qué? ¿Por qué lloras? Y yo, oye, si quieren me voy. Si quieren que estén, me voy. Entonces, ¿qué te pasa? Y me cayó ese 20, que afuera todo seguía normal. Y yo decía, güey, pero nomás me fue un ratito y regresé y ya cambiaron los lugares. Uno sale muy vulnerable, ¿cierto? ¿Verdad que te vuelves muy sensible? Tu perspectiva la ves de otra manera. Tú decides de verla de otra manera. Sí, sí. Entonces sale una mejor versión de uno mismo. Pero aparte de ustedes, el tema de las redes. Hoy tienen las redes. El tema de las redes que tú no tenías. O sea, el tema de las redes... O sea, de lo que pasaba afuera. Claro, duplican y editan y ponen videos en TikTok, en Facebook, en todo. Te vuelves meme. Se vuelves meme. O sea, del día. Exacto. Porque aparte del día. O sea, si te rascas la cola, si vas al baño. O sea, todo. Y entonces vuelven, se vuelven peor. Tenía conciencia, claro. Que te apunta con el dedo, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Porque estamos acostumbrados a trabajar a la cámara, pero de repente llegó un momento en el que digo, yo tengo tantos errores, tantos demonios en mi vida que decidí no ver a los demás, no competir contra ellos y competir contra mí. Y fue lo mejor que pude haber decidido porque me puse a correr diario. O sea, corrí mil kilómetros, imagínate. O sea, era un calvario esa mujer, güey. No, 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 que ahorita me ama y nos hablamos todo el santo día. Pero es que, bueno, es una persona malcriada. Es un personajazo. Es como una niña chiquita. Sí, es una niña malcriada, así le digo, ¿no? Y al principio yo me veía reflejado los errores en ella y dije, bueno, esto tengo que agarrar como un proyecto. Eso es lo que no quiero. O sea, eso es lo que yo no quiero ser, entonces tengo que agarrarla. Dios mío, bendito. O sea, yo pensé que salía a las dos semanas, no que me iba a quedar hasta la final. Entonces aguantarla así fue muy, muy complicado. Pero fue un éxito rotundo porque la gente amó eso, ¿no? O sea, yo lo decía en honor a mi madre que cuidó a mi abuela siempre. Yo veía que no esperaba nada de regreso. Y dije, no te van a dar ni madre, Servoni. Así que tú, si quieres, estate. Y dije, pues lo voy a hacer, lo voy a dar. Y al final me fue muy bonito, ¿me entiendes? La gente me amó, cosa bien rara, porque como villano estoy acostumbrado a las difamaciones, a las malas habladas, la apariencia y esto, el otro, aunque no sean ciertas. Exactamente. Afuera es donde se hacen las historias. Exacto, afuera es donde se hacen personajes. Oye, y hablando de historias, estábamos platicando, oye, el tema es el más allá. ¿Tú crees que hay un más allá? Espero que no huela a azufre. No, calla. Cuando entré se me quedan metidos. No, para nada. No, huele muy rico. No, imagínate. De hecho, huele muy rico, ¿eh? Sí. Desde que nos saludaste. Me eché antes de pasar, porque dije, no voy a ser un chocarrero, ¿verdad? No, no. Pero sí que es el más allá. Sí, definitivamente. Hay muchos temas que solucionar en ese aspecto. Creo que mucha gente tiene contacto con eso. Y, pues, bueno, los espíritus que están incómodos son los que se transmiten, ¿no? Estoy viendo una serie que se llama Alma, creo española ahorita. Véanla, está nueva en la plataforma. Es de eso. ¿Alma? Alma. ¿O Alba? No, Alma. Alba es otra. Seguramente Alma es por lo del alma de 23 centígrados. Que pesa 23 gramos. 28, 21. 21, 21. 21 gramos. 21 y yo creo que al final son 18. 21 era la película y creo que pesa 18 en realidad. Ah, ¿sí? Ay, qué padre. Sí, porque yo pensé que era 21 por la película igual y luego ya alguien más sabio me dijo, no, güey, pesa 18 por esto. Y les hago otra pregunta de metiche. ¿Y en la reencarnación creen? Yo no. Yo no. No puedo, no me lo permite mi cerebro. Es que no sé, porque, a ver, ¿por qué hay almas que son almas viejas? Esos, hay niños. Eso sí está cabrón. No, no hay niños que los ves y dices, este niño ya estuvo aquí antes. Yo estoy de acuerdo. Sí, almas viejas. Sí, sí estoy de acuerdo. Pero a lo mejor, pero no creo en esta parte de que vienes, te reencarnas porque vienes a pagar cosas, pero entonces, ¿por qué no me acuerdo de lo que vengo a pagar? Dígate que hay una parte. Vienes a crecer, a ser mejor, a ser más sabio. Como hacerte una regresión, una hipnosis, y hay unas regresiones y más o menos te explican si crees en esto, ¿no? Podría ser, pero sí creo. Pero sí creo. Sí creo. Almas viejas. Sí creo, o sea, sí creo que regresas y sí creo que cada vez tienes más que aprender y más que cumplir y como que ser más tranquilo, ser más amable, ser más inclusive, ser más... Pues métete a la casa de los famosos. ¡Listo! ¡No te tienes que morir! ¡Métete a tu madre ya! ¡Te tienes que morir! ¡Te juro que sales mejor! ¡Sin morir! ¡Sin libros! Pero por favor, se los juro que si no les gusta mi recomendación, me pueden mandar a la chingada. Pero se llama Maldito Karma, de David Zafier. ¡Ay, voy a apuntar todo lo que está recomendando! Ese autor tiene un sentido del humor muy, muy inteligente y tiene Maldito Karma y Jesús me quiere. Pero en el de Maldito Karma me enganché porque es una chava que está de la nada y de la nada ¡pum! ¡Se muere! Y entonces algo va a pasar que su hija se va a casar o algo así y ella necesita estar en la boda de su hija. Entonces hace regresiones y entonces primero regresa como hormiga. No vuelves a maltratar a un insecto, ¿eh? Primero regresa como hormiga y entonces te cuenta su experiencia como hormiga. Luego ya la pachurra, la gente es muy divertida, la pachurra regresa como no sé qué y es como perro como se puede despedir de su hija. En la boda. Entonces llega, se está casando su hija y llega un perrito así. ¡Ay, no, no! ¿Saben qué cosa del libro? ¡Qué sanador y qué bonito manejan como la reencarnación! Yo a pesar de leerlo no creo en la reencarnación pero me pareció... Es como una fábula. Sí, está muy lindo, muy, muy lindo. No sé si me... Sí, yo estoy como tú. No sé si creo en la reencarnación. Sí creo que regresas porque existen almas viejas y sí lo creo. Pero no a este mismo mundo, ¿no? O sea, yo creo que debe haber algo más allá, en otro lado, no que regrese a ser el mismo. ¡Ay, yo lo voy a hacer más tolerante! No, ya no regresas a esto, ni a ti, ni nada. Pero me parece injusto que no te acuerdes. Exacto, que regresas con los mismos tuyos, que a lo mejor tu mamá ahora es tu hermana. ¡Ah, qué chido! Eso me encanta porque suele pasar que yo ya te conocía, güey. Eso es lo que dice, que tu hijo, lo mejor fue también tu hijo, o tu hermano, o sea, siempre se han dicho. Pero a mí lo que me encanta es este tema y nos sentamos aquí a pura suposición. Mientras no cambien como el mal de tiempo, porque imagínate. Siempre suponemos, nada más. Sí, a pura suposición. Es lo que te dice, hasta ahorita nadie sabemos. Yo creo, yo pienso, yo siento. ¿Ya te moriste? No. Ah, ¿ya nos morimos? No, entonces falta mucho. No, falta mucho. Siempre viviremos suponiendo hasta que llegue la vida. Ninguna de aquí. No. No, falta mucho. Ninguna. Ninguna. Estoy de acuerdo, ninguna. Ningune. No, no, no. Ningune. ¿Algún proyecto, algún, algo que nos quieras platicar más allá? Yo estoy muy contento, vienen varias cositas, me ofrecieron otra cosa como un reality y dije, ay, no, no, no. No, ahorita respira, ahorita respira. Después graba y ahora, dije, no, espérame. Sí. No, respira, respira. Dame un whisky y déjame ver a mi mamá. ¿Ok? No, sí. Sí, seguro. Sí, estamos en pláticas para una cosita aquí en la empresa. Ah, qué bueno. Y, bueno, había otras cosas, pero no me quiero meter a nada más. Quiero estar tranquilo y quiero actuar a lo mío, sí. Sí, claro, un texto intacta. Yo extraño el escenario. Dije, ay, imagínate hacer teatro otra vez. Esa emoción, esa adrenalina. Sí, claro. Pues después vienes a platicarnos lo que vas a hacer. Sí, feliz. Gracias por estar con nosotros. Qué gusto verte. Oye, felicidades. Gracias. Por lo que hiciste. Hola, yo soy Natalia Tellez y te quiero invitar a que si te gustan los contenidos de Unicable, por ejemplo, Netas Divinas, que es un programa que me gusta mucho, pues te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que te lleguen notificaciones y seas el primero en saber cuando hay nuevo contenido. ¡Nos vemos! Sí, sí, sí.